hola a todos otra vez aquí con un nuevo vídeo de autocad donde vamos a ver cómo crear un bloque los bloques son importantes dentro de autocad un bloque es un solo elemento llamado entidad o definición de bloc o sea varios elementos van a formar un solo elemento a eso se le conoce como bloque definición de bloque o entidad para crear un bloque lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los objetos que van a formar parte del bloque estos son los elementos que yo tengo para crear el bloque entonces primero lo que voy a hacer es seleccionar lo selecciono y a continuación lo que voy a hacer es ejecutar el comando bloc mediante la tecla b presiono enter y lanza esta ventana de diálogo cuando creamos un bloque lo primero que tenemos que asignar es el nombre para el bloque el nombre que voy a considerar va a ser vehículo ese es el nombre que le voy a asignar al bloque lo siguiente importante es el punto base dentro del punto base tenemos dos opciones specific on screen especificar en pantalla esa opción nos permite especificar el punto base una vez que finalicemos con la configuración de esta ventana de diálogo esta segunda opción y point nos permite indicar el punto base antes de finalizar con la configuración de la ventana de diálogo en el caso mío voy a elegir esta opción que dice point para indicar el punto base voy a hacer clic ahí a continuación autocad nos pide especificar el punto base para el bloque en el caso mío elegiré este punto como punto base hago un clic ahí listo ese punto base del bloque se puede cambiar y eso lo haremos en otro vídeo entonces ustedes estén pendientes a los nuevos vídeos que se van subiendo al canal más abajo tenemos configuración acá tenemos unidades del bloque esta opción es para indicar al autocad las unidades para poder insertar el bloque en el caso mío lo voy a dejar en línea más abajito tenemos el botoncito llamado hiperlink o el vínculo para generar un enlace voy a hacer clic ahí podemos crear un enlace a un archivo una página web una vista dentro del dibujo o un correo electrónico en el caso mío lo que voy a hacer es crear un vínculo hacia una página web en el caso mío voy a crear un vínculo hacia mi página web por ejemplo entonces ahí simplemente agregamos la dirección de la página web al cual vas a generar un vínculo mediante el blog muy bien le doy en ok listo y acá nosotros tenemos este grupo el grupo object objetos tenemos también acá especificar en pantalla esa opción te permite seleccionar los bloques una vez que termines con la configuración de la ventana de diálogo y acá nosotros tenemos select object si nosotros queremos hacer hacer una selección de los objetos que van a formar parte del blog también tenemos esta opción que dice retain retener esa opción lo que va a hacer es mantener los objetos como elementos independientes después de crear el blog y acá dice claramente convertir a bloque esa opción lo que va a hacer es convertir todos los elementos que hemos seleccionado hablo y esta opción si andele eliminar lo que va a hacer es eliminar todos los elementos que hemos seleccionado luego de convertir esos objetos hablo y acá autocad hace un conteo de los elementos que previamente se han seleccionado en el caso mío voy a mantener habilitado esta primera opción para convertir todos los elementos que hemos seleccionado a bloque acá tenemos una vista previa tenemos una vista previa y también tenemos el conteo de los elementos que se han seleccionado a nosotros tenemos el grupo de howbure donde tenemos anotativo el anotativo es para que los elementos tengan el mismo tamaño en las diferentes escalas de impresión en el caso mío no lo voy a utilizar escala uniforme para que el objeto pues cuando se escale se escale de forma uniforme y la última opción que dice a lo exploding esa opción es para que autocad te permita utilizar el comando explode si nosotros queremos descomponer el blog en el caso mío también voy a dejarlo tal como es y abajo nosotros tenemos la opción descripción para añadir un texto una descripción con respecto al blog entonces todas las opciones no estamos tal como está y le damos en ok entonces los objetos que se han seleccionado se han convertido a bloque si yo selecciono este elemento acá podemos observar el punto base del blog cosa que lo podemos utilizar para poder mover o poder desplazar el blog ahora si nosotros queremos editar el bloque lo vamos a hacer la siguiente forma un bloque es como un contenedor todos los elementos que forman parte del bloque están dentro de un contenedor y lo que vamos a hacer es lo siguiente para poder modificar esos elementos que forman parte del blog estando seleccionado el bloque le voy a dar un botón derecho tenemos una lista desplegable en esta lista nosotros tenemos esta opción que dice claramente blog editor editor de blog hago clic en esta opción y acá nosotros estamos dentro del editor de blog dentro del editor de bloque podemos hacer todos los cambios necesarios para los elementos que forman parte del blog acá los elementos están de forma independiente cada elemento es un elemento independiente entonces podemos añadir elementos podemos eliminar elementos del bloque que estamos creando muy bien ahora una vez que terminemos con la modificación o la edición del bloque obviamente lo que hay que hacer es terminar con esa edición del bloque hay dos formas una forma de finalizar o terminar con la edición sería haciendo clic en este botón el botón close block editor o en todo caso haciendo uso de la línea de comandos en la línea de comandos tendríamos que hacer uso del comando de close de close lo ejecutas mediante el teclado bc de close presiono enter y me lanza autocad esta ventana de diálogo la primera opción que tenemos acá nosotros claramente nos dice guardar cambios si nosotros estamos seguros de los cambios que hemos hecho en el bloque obviamente tendremos que elegir esta opción que dice guardar cambios y si nosotros hemos cometido algún error simplemente tendremos que descartar esos cambios en el caso mío voy a elegir esta opción que dice guardar cambios muy bien ahora nosotros habíamos generado un vínculo hacia mi página web que en este caso era yoelrocal.com ese vínculo lo podemos abrir mediante la tecla control presiono control y hago clic en el bloque y podemos observar el vínculo al que se le ha asignado el bloque pues se ha abierto en los siguientes vídeos vamos a ir indicando las diferentes opciones con respecto a un bloque un bloque es un elemento complejo dentro de autocad entonces para esto les invito a ustedes que se suscriban darle like al vídeo y a sus comentarios y y y y y y y y y